¿Se ha fijado usted? No hay en toda Sevilla una pareja de baile como esta. ¿Estamos conformes? ¡Lo mejor de la Academia del Sur! No está mal. Me parece que me quedo con ustedes. ¡Natural, señor! Por 300 francos se lleva usted las maravillas del mundo. Esa maravilla gorda... ¿Quién es? ¿El Coloso de Rodas? ¡Eso tiene gran! Esa señora es la mamá de Conchita. Y sin ella no viene la niña. Por tener que cargar con la señora le rebaja a usted 10 francos diarios. 250. No hay trato. Ni uno más. ¡Aprende! ¡Está pagada! ¡Aprende! 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 ¡Colhery! ¡Aprende! 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 ¡Una 순est10 fiction! ¡Aprende! Osuín, qué gitanos usted compare de mi alma Vengan 275 y no se hable más del asunto Si usted acepta, pasaremos a discutir las condiciones del viaje ¿Conforme?